Yo soy José María Cabral, director y guionista de la película Carpinteros. Carpinteros es una película que retrata las realidades de los internos en las prisiones de República Dominicana, tanto en Ajayo Hombre como en Ajayo Mujer. Y esto sucede a raíz de una visita que hice, que incluso un amigo me llevó primero a Ajayo y conocí Ajayo, luego fui personalmente a La Victoria. Y fue impactante como llegar a la cárcel, impactante no solamente por el hecho de estar encerrado, sino en las condiciones que viven los internos en República Dominicana. Hola, mi nombre es Jan Jan y mi personaje es Julián Sosa. Entonces la historia va sobre el amor en la distancia, a través del pabellón de Ajayo Hombres y Ajayo Mujer. Mi personaje en Carpinteros es Janely. Fue un reto para mí, me daba un poquito de miedo entrar en esto porque nosotros estamos entre presas y presos en serio y nosotros estamos siendo uno de ellos. Entonces convertirse en uno de ellos y que se vea cierto, que se vea la verdad ahí, no es tan fácil. Nosotros estamos esperando ya una escena que hay aquí en la cancha de béisbol de Ajayo y vamos a esperar los actores, cámaras. El personaje que estoy haciendo es de Manauri, el antagónico de la película. Este personaje es el que lleva la parte problemática de la película, ya que es una persona que no vacila mucho en las cosas que tiene que hacer. Y el proceso de firmación fue una experiencia, no religiosa, pero sí muy gratificante como profesional. Parte de las escenas donde más me divierto era cuando el director tenía que estar con nosotros dentro del set, moviendo interno, velando de que el plano salga como él lo esperaba. Reparto me hace sentir orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Contamos con Jan-Jan, Juli Rodríguez, Joreste Jamador. Filmar carpinteros fue una experiencia increíble, sobre todo estar tan cerca de los internos, por hablar con ellos, por de repente comer al lado de ellos, con ellos. Al ser actores de la propia película, había un contacto muy cercano con ellos, o sea, incluso algunos ayudarnos a nivel técnico. Filmar ahí fue muy, muy, muy intenso el rodaje. Fue todo un reto. Sobre todo porque nosotros, o sea, yo estoy acostumbrado a hacer los planes de rodaje, un poco que lo vamos armando nosotros y vamos armando cómo vamos a rodar la película, un poco nuestra conveniencia. Sin embargo, en este caso fue todo lo contrario, o sea, teníamos que estar pendientes a los horarios de ellos, que a las tres y media a todos los internos lo trancaban y de repente el patio de la Victoria se quedaba solo. Bueno, ¿y qué hacemos a tres y media a seis de la tarde? ¿Qué filmamos entonces? Que nos íbamos adaptando todo el equipo día a día, en dependencia de lo que pasaba el día anterior. Filmar en Najayo y filmar en la Victoria fueron dos experiencias totalmente diferentes. Digamos que en Najayo, como son menos y ya hay una gran parte del nuevo modelo, pues hay más organización, la gente se comporta de cierta manera, hay horarios que respetar. Y en la Victoria, aunque sí, por lo que me he dado cuenta, quizá no es el desastre que era antes, pero sigue siendo ocho mil y pico de internos en un espacio bien pequeño. Entonces se siente, o sea, se va a sentir en la película, se sintió en el set, hasta en la temperatura, o sea, la temperatura cambia de una cárcel y otra. Y esa noche no dormí, fue en medio de uno de los días de rodaje. Porque aunque tú no quieras, aunque tú estás trabajando, no dejas del sitio de tener un impacto en ti. Y cuando tú estás tratando como de retratar lo más real posible, de poder ser transparente, pues de cierta manera eso logra atraparte emocionalmente. Fausto es un personaje muy interesante, es un delincuente que se ve impulsado a cometer esos delitos y cae en najallo, es recluido. Fue una experiencia un poquito diferente a lo que uno normalmente está acostumbrado. Yo estaba escéptica. Luego de que ya uno se ambientó, ya yo estaba, que yo entraba a la cárcel, a los pabellones, a donde sea, y yo a veces ni me recordaba que yo estaba dentro de una cárcel. Y así montaba el equipo mío de trabajo. Estábamos buscando actores que no fueran figuras, eran actores que no tuvieran esa relevancia, con esa presencia de otros, como hay otros actores que están en otras películas y ya la gente lo conoce. Mi nombre es Ezequiel Reina la Antigua. Hago la función de utilero o promaster. Compartí el departamento con Eumir Sánchez, que desempeñó como director de arte. La experiencia de trabajar en otras películas fue muy diferente a todas las otras, porque aquí tú literalmente te sentías que estabas preso junto con ellos, porque un rodaje, como ya saben, dura 12 horas y nosotros estábamos 12 horas o más en la cárcel. Es realmente la idea de la música para la película. Fuimos juntos, José María me llevó y me dijo, viejo, yo quiero que tú vengas y camines por el set, por lo que va a ser el set. En la cárcel se oyen mucho los palos, se oyen muchas canciones a cappella, gente que anda en su mundo. Muchas veces eso es lo que queremos, transmitir ese sentimiento interior que a veces las palabras no pueden transmitir. Te llevan a ese estado interior y te hace conectar con ese personaje y con esa situación. El equipo aprendió a carpintear, eso me parece una cosa increíble. Yo no pude, pero de repente tú veías todo el mundo, la maquillista subida a la ventana, el sonidista subido a la ventana, el fotógrafo subido a la ventana y todo el mundo carpinteando de un lado para el otro. Sí, eso fue súper divertido. ¿Qué pasaría si yo le lanzo un golpe a uno de estos internos? Efectivamente, le lancé el golpe y mira que sí supe lo que vino, porque la cantidad de puños que vino de allá para mí fue impresionante. Y de repente, cuando el director se da cuenta, manda a cortar y dice, ¡Corten! Y entonces se escucha a los presos que dicen, ¡Corten! ¡Corten! Dice el director que lo corten, que lo corten. Y agarra uno y viene con una astilla a pegármela, a apuñalarme. Y cuando yo veo, estoy en el monitor, que la vaina se está poniendo bien intensa y ya yo veo como hay como 40 personas dándole cocotazos. Yo digo, ok, en lo que yo llamo a los policías, esto no va a funcionar. Entonces tuve que meterme corriendo en el medio y separarlo. Como situaciones de cierta manera peligro, pero también estuvimos bien protegidos, tanto de la autoridad como de muchos de los internos. Todo lo que hemos hecho ha sido buscando la manera de que sea lo más genuino, las actuaciones, buscando el vocabulario, o sea, siempre tratando de como que sea un espejo, esta película que funcione como espejo de en qué está la cárcel ahora mismo, cómo se hacen para comer, para dormir, cómo se hacen de repente para enamorarse, para respirar, para botar el golpe, o como le dicen ahí adentro, para botar cárcel. El reto más grande de esta película, yo creo que José María estuvo bastante abierto para escuchar lo que la cárcel tenía que decir. Bueno, el equipo de Carpinteros fue maravilloso, gente súper entregada, estuvimos trabajando en condiciones muy complicadas, y nada, el ánimo nunca menguó, siempre era, por más difícil que fuese el día, bueno, está quedando bien, seguimos, 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 seguimos. Me atrevo a hablar por todos, creo que fue una experiencia en ese sentido muy enriquecedora, y fue una película, o sea, por lo menos yo la quiero mucho. La manera que entendieron, la manera que de repente, en los momentos que había muchísimo calor, no había ningún tipo de queja, que si teníamos que pasar, o que cualquier cosa, o sea, tuve uno de los mejores cruz que he tenido, y de los mejores casos. Oye, no me puedo quejar, no me puedo quejar de los internos, no me puedo quejar de los agentes penitenciarios, no me puedo quejar de la policía, no me puedo quejar de la Procuraduría General, que nos dio todo el apoyo, estoy súper orgulloso de todo el equipo, y sin ello yo no hubiera podido hacer esto nunca. La película hay que verla por la historia que cuenten, son personas con problemas, que lamentablemente han cometido errores en la vida, pero que no dejan de ser humanos, en ningún momento lo dejan de ser. Muestra esta cara real de nuestra sociedad, y también de otras sociedades latinoamericanas. Entonces, esta película es mucho de eso, de conocer un lenguaje distinto, de conocer una forma de amar diferente, y de conocer una realidad que no es la que ya todos sabemos que pasa en las cárceles, sino que hay algo más en el título. Hay que ir a ver esta película, porque plantea un drama de una manera muy natural, muy orgánica. Va a vivir muy de cerca lo que es estar en una cárcel dominicana, lo que es dormir ahí, lo que es comer ahí, y sobre todo, porque, oye, el carpinteo es una cosa que solamente sucede, aparentemente, en una cárcel de nosotros dominicanas, y, bueno, al fin y al cabo, un acto de creación hermoso. Invito a todo el mundo, si les interesan estos temas, si les interesa la manera que estemos haciendo este tipo de propuestas, pues Carpinteros estará próximamente en las salas de cine, y esperemos que tú seas parte de los espectadores, y que también puedas decirnos qué te pareció. Carpinteros